Respeto a todos los demás, que se muevan de esta parte de aquí, coordinadores y padres de familia, que tomen sus lugares para poder iniciar, porque si no, no vamos a poder dar inicio y hace mucho calor. Entonces, hasta que no estemos todos sentados, no vamos a iniciar y aquí nos vamos a estar más tiempo y no queremos que el que está mero enfrente se quede sin ver nada y que el que estaba hasta atrás vea solamente a su hijo. Entonces, por respeto a todos y para que el programa salga tal y como nosotros queremos y podamos apreciar la música, que estos instrumentos salen y que sus hijos hacen, pues vamos a disfrutar de hoy. Ahora sí, un fuerte aplauso para todos los alumnos de COMPAS de la Orquesta Funcionista. ¡Están llorando! Está llorando, pero es el que voy a tomar